hola mis androides bienvenidos a boimixbook su canal de ciencia ficción en esta ocasión quiero hablarles de una historia que me encontré en la plataforma webtoon y que la verdad es una joya y que quiero pero mira con muchas ganas mostrárselos y que lo lean porque se están perdiendo de una gran historia de qué está ella refiriéndome pues me estoy refiriendo a delirio o delusion si lo encuentran en inglés aquí en webtoon a eeuu ya saben que la plataforma de webtoon me encanta porque a mí me encanta mucho leer cómics y yo por eso siempre buscaba una plataforma que tenga que ver con eso y llegó webtoon a mi vida y desde ahí no he parado de leer y leer y muchas historias de estas personas que suben sus cómics voy a encontrar hasta joyas donde ni sin pensar yo estaba de guau o sea qué qué es esto qué joya que acabo de leer nunca había encontrado una historia tan potente que su final me hiciera llorar esta historia nos va a traer tantos matices unos personajes muy bien desarrollados que tengan su propia historia que tengan su personalidad y que además maduren ya habrá un personaje que ya está totalmente maduro que ya ha vivido mucho y que ha hecho tantas cosas que le vale porque no ya nos puede vivir la vida normal como uno siempre la vive y justamente eso va a ayudar a nuestro protagonista a que aprenda a vivir su vida a que sea una persona que disfrute cada momento cada momento en el que tú digas aquí estoy voy a disfrutar voy a amar voy a querer voy a hacer voy a comer voy a gastar todo eso nos enseña bastante este increíble cómic el cómic de verdad se los recomiendo bastante tiene un dibujo bellísimo si les voy a mostrar aquí sin hacer spoilers de la maravilla de dibujos que tiene este gran escritor la verdad desconozco el nombre sí sé quién es pero no sé cómo se pronuncia es bueno es más se los voy a buscar es de hong ya ya no sé cómo se pronuncia una disculpa si me llega a ver el 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 escritor pero es una maravilla de cómic de verdad una maravilla que en serio no se tienen que perder esta gran historia una historia de vampiros vampiros una historia que literal tú piensas que no la va a llevar bien que puede llegar a ser una disilusión que no sabrá cómo hacerlo que los personajes eran tan planos que será lo típico de que hay que el vampiro y el humano que va a ir lo va a matar con su estaca no aquí es un cliché fuera fuera de lo común toda esta historia es tan original que incluso yo no me imaginaba que fuera así de tan buena esta historia si la quieren leer está disponible en un episodio por día o sea un pase diario o sea que si tú leíste puntual el lunes un capítulo no te va a dejar ver el siguiente capítulo porque tienes que esperarte hasta el siguiente día para que tú lo puedas leer y así sucesivamente para que tú vayas conociendo poco a poco esta historia y cuando llegues al final se los juro y se los prometo no van a volver a ver esta historia de los mismos ojos porque van a llorar van a reír van a enojarse van a odiar van a hacer todo lo que ustedes no se esperan aquí delirio tiene muchas cosas interesantes el dibujo es una de ellas el dibujo es precioso en serio vean esta belleza esto no es obviamente sin hacer ningún spoiler pero de verdad es un dibujo tan hermoso que se van a enamorar con solamente leer el primer capítulo y cada vez cada capítulo les va a tener un giro de tuerca y otro giro de tuerca y otro giro de tuerca que les va a querer leer más y más y más y más y más y además está en un contexto del corea de corea en ese entonces de la revolución cultural o así no me acuerdo no me no quiero hablar de más porque sé que no tengo el contexto de allá y no quiero quedar mal pero en serio les recomiendo bastante esta historia si se la quieren leer pero bueno de qué trata delirio pues trata de un joven pintor que llega a un hotel y que conoce a una mujer que se llama marisa marisa no permite que lo vea a los ojos ni siquiera le permite ver su rostro hasta que de la nada ella en algún momento va a decirle volteate quiero ven veme y se da cuenta que esta mujer no envejece y no envejecido y se da cuenta poco a poco que es una vampira y esta mujer por alguna extraña razón se compadece de él y quiere contarle su historia quiere contarle todo lo que vivió todo lo que pasó todo lo que incluso sufrió y cada página de este cómic te lo juro no vas a dejar no te va a dejar sin siquiera un mal sabor de boca vas a disfrutarlo y vas a estar cada día diciendo qué buen capítulo qué buen capítulo incluso hay escenas tan hermosas que yo al momento de leerlas estaba literal lagrimando pero bueno es contratado y al final pues tiene que hacer un cuadro donde ella se tenga que ver pues vieja no o así ya así viejita que envejeció pero pues hay algo raro y es que en ese hotel muchos pintores han aparecido y desaparecen y justo uno es el que le deja una nota de no acabes el retrato qué es lo que va a pasar pues eso nos va a tocar a nosotros saberlo en delirio pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es charil khan de boy meets books para ustedes y pues espero les haya ayudado un poquito para que sepan más de webtoon si quieren saber más de esta plataforma no duden de mandar un mensajito a cualquiera como en los comentarios y yo con gusto les puedo responder cuídense mucho y bye bye